...de otros temas como la Comisión de Comercio, que es un duto, es un canal importante para seguir discutiendo la integración y la revitalización del comercio y de nuestra parte será la Comisión encabezada por el Vice Ministro de Desarrollo, Ministro y Comercio, Iván Ramallo, que es una persona ya conocida también del gobierno, de las autoridades paraguayas. Además, hablamos, como mencionó el presidente Pizaga, del mecanismo 2 más 2, discutimos temas no solamente bilaterales, como regionales y globales. Y, finalmente, el tema del ciudadano, el ciudadano paraguayo, prófugo de Brasil, que está detenido con pedido por sustituto de la justicia paraguaya, quisiera decir, en el mismo sentido, las declaraciones financieras, me saca que desde el primer momento tuvimos una total colaboración con las autoridades paraguayas y que todas las medidas tomadas fueron tomadas sin conocimiento de las autoridades locales. Y quería solamente confirmar que la fecha de ayer, la fecha de 12 de marzo, formalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Embajada de Paraguay y Brasilia la decisión de la Suprema Corte y el Supremo Tribunal Federal de Brasil con relación a la prisión preventiva del ciudadano Vilmar Acosta Márquez para fines de extradición a Paraguay. Con esta comunicación se abren los plazos para que el gobierno paraguayo, con conducto de la Embajada, mande todas las informaciones necesarias para proceder a esta extradición según los términos establecidos en los acuerdos bilaterales y acuerdos del Nego Sur sobre extradición. Yo quisiera decir que desde siempre, desde el primer momento colaboramos y tuvimos también la colaboración estrecha con las autoridades judiciales y policiales de Paraguay. Y para terminar, quería decir una palabra de agradecimiento a través de las autoridades paraguayas, y decir que seguimos trabajando muy intensamente.